Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos y bendiciones, tengan toda la banda, les habla y saluda su amigo y servidor, Néstor Bandita, hoy con la banda de Campeche. ¿Cómo está esa banda de Campeche? ¡Bandita, chido, 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 bandita! Pues estamos aquí con el líder, Padrino, ¿con quién tenemos el gusto? Con Francisco, Padrino. Padrino Francisco, muchas gracias, Padrino, un gusto en conocerlo, Padrino. No, al contrario, Padrino. ¿Cómo se llama su fraternidad, Padrino? Fe y esperanza de vida. Fe y esperanza de vida. ¡Eso, como rifa, fe y esperanza de vida! ¡A huevo, Padrino, chido! ¿Cuántas horas de viaje, Padrino? Como veintiocho, Padrino. ¿Como veintiocho? Chido, Padrino. No, pues sean bienvenidos, Padrino. Voy a pasar a ver a su bandita, Padrino. ¡Esole, chido, Padrino! Gracias, Padrino. ¡Echale, Padrino! ¡A huevo, Padrino! ¡Chido, chido! ¡Échale, Padrino! Bien, entonces sean bienvenidos a la banda de Campeche, Madrina. ¡Buenas noches, Madrina! ¡Esole, Madrina! ¡Esole, ahí está! ¡Buenas noches, Madrina! ¡Esole, a huevo, Padrino! ¡Chingón, chingón, saludos! ¡Echale, Padrino! ¡Buenas noches, Madrina! ¡A huevo, chingón, chingón, Padrino! ¡Desde Campeche para todo el Estado! ¡A huevo, chingón, para todo el mundo! ¡Échale, Padrino! ¡Buenas noches, Madrinas! ¡Buenas noches, Madrinas! ¡A ver! ¡Una, dos, tres, una porra! ¡A la VIO! ¡A la VIO! ¡A la VIO! ¡A la VIO! ¡Buenas noches, Madrina! ¡Del que viene grabando! ¡También, por qué no! ¡A ver, quién más! ¡Saluditos, Padrino! ¡Ah, sí! ¡Yo quiero saludar a mi madre, a mi padre, a toda la familia que me ha apoyado! ¡La neta, huevo! ¡Porque ese es un camino duro, pero para todos, bendiciones! ¡Esole, chingón! ¿De parte de quién? Parte de Rommel, allá a Capeche y Veracruz, que me está apoyando. ¡En la Cita Cotinola! ¿Eso cómo es, bebo? ¡En la Cita Cotinola! ¡A ver! ¡Chino, Padrino! ¡Échale, Padrino! ¡Saludos, saludos a la gente! ¡Una porra para ese gordo! ¡Una porra, una porra! ¡Una porra, una porra! ¡A ver, de Campeche! ¡A huevo, chinga! ¡Chingón, chingón! ¡Eso, Padrino! ¡Saludos a todos! ¡Esole, vientos, vientos! ¡Saludos para la banda Descarga y Campeche! ¡Esole, vientos! ¡Esperanza de vida, carnal! ¡A huevo, Padrino! ¡Chingón! ¡Saluditos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí en... ¡Aquí en el padrinazo! ¡Aquí echándole huevos! ¡Esole! ¿Cantas o qué, Padrino? ¿Qué, bebo? ¡No, yo soy este... ¡Yo soy director del supo! ¡A ver! ¡Esole, vientos, 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 vientos! ¡A ver! ¡A una pola, una pola! ¡Sí, que te voy a la misma, mamá! ¡Sí, que te voy a la misma, mamá! ¡A la misma, mamá! ¡Chingón! ¡Chingón a tu madre! ¡Chingón a tu madre! ¡Chingón a tu madre! ¡Yo ya me aburrí! ¡Sí, que te voy a la misma, mamá! ¡A ver, a ver, quién más quiere mandar saluditos, bandita, aquí saluditos con la banda! ¡Chido, padrinos! ¡Chido, padrinos! ¡Bienvenidos, padrinos! ¡A la banda! ¡Que como de Campeche! ¡No hay esperanza de vida! ¡A la banda! ¡Ánimo! ¡Eso, padrinos! ¡Chingón! ¡Saluditos, padrinos! ¡Esole, vientos, vientos, padrinos! ¡Acá la banda presente! ¡Esole! ¡Y cómo está Campeche! ¡Oh! ¡Una banda loca! ¡Esole, vientos, vientos, padrinos! ¡Chingones, chingones, padrino! ¡Sean bienvenidos a Tuluquita! ¡Saludos, papilio, Claudio! ¡A quién, a quién? ¡A la Campeche! ¡Esole! ¡A Claudio! ¡Vientos, padrino, vientos, cientos! ¡Chido, padrino! ¡Pues muchas gracias, padrino! ¡Un gusto! ¡Un gusto en conocerlo, padrino! ¡De verdad, muchísimas gracias, padrino! ¡Chido por su servicio, padrino! ¡Nueve años, verdad! ¡Nueve años con este equipo! ¡Chingón, padrino! ¡Qué bueno, padrino! ¡No, pues ahorita, este... A ponernos chidos ahí con la bandita de los Fortaleza, padrino! ¿De aquí para dónde se van, padrinos? ¿De aquí para dónde se van? De acá, nos vamos a Xochimilco. A Xochimilco, a la ciudad de... ¡Pues me voy a poder ir con ustedes para regresarme a la ciudad! ¡A huevo, padrino, chingón! ¡Muchas gracias! ¡Fey y Esperanza, va! ¡De vida! ¡Fey y Esperanza, ¡de vida! ¡A huevo, padrinos! ¡Nos vamos con una porra, va! ¿A quién se la dedicamos? ¿Al patrón o a Dios, no? Y luego ya una a la que quieran, va. Un adiós al padre, chido, ¿no? Pues es el que nos da la vida. Una porrita, ¿vale? Se ha hecho humildad, no sé qué es eso, pero se oye muy verga, va. ¡Chiquitibún, a la bimbomba! ¡Chiquitibún, a la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ra, ra, huevos! ¡O la una, la de Fe! ¿Fe, qué? ¡Por qué! ¡Chiquitibún, a la bimbomba! ¡Chiquitibún, a la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Fey y Esperanza, ¡de vida! ¡A la bimbomba! ¡Somos casa de locos! ¡La locura que cura! ¡Hasta la victoria siempre va a andar! ¡A la bimbomba!